Bueno, les habíamos comentado hace unas semanas que estuvimos en la IFA de Berlín, está por llegar ya el Galaxy Fold a México y ya le traemos los precios correctos que van a llegar a nuestro país y además una preventa especial que llega a finales de este mes. Bueno, le damos primero el precio de este teléfono flexible y plegable, el primero de la compañía Samsung. El precio en México va a ser de $47,999 pesos y la preventa especial será del 7 al 24 de octubre directamente en la tienda en línea de Samsung. Es un celular, pero también es una tableta. Basta con desplegar el teléfono para tener acceso a una pantalla mucho más grande, conservando casi el ancho de un celular normal. Esto fue lo que se presentó en la última conferencia de desarrolladores de Samsung en San Francisco, aunque eso sí, se trata de un prototipo todavía. Aunque Samsung presentó oficialmente este nuevo prototipo, fue imposible hablar con nadie de esta empresa ya que por ahora mantienen un mutismo absoluto en cuanto a este nuevo teléfono. Lo único que se anunció es que habrá una colaboración con Google, aunque no se especificó exactamente el qué. También que las aplicaciones tendrán continuidad, ya esté el celular desplegado o plegado, podremos leer y ver lo mismo. No se sabe aún el tamaño ni el precio, ni la fecha aproximada de lanzamiento, pero sí que está hecho con materiales ultra flexibles que garantizan que nuestro dispositivo no se romperá en la zona donde se pliega. Desde San Francisco, Susana Mendoza, para Imagen Televisión. ¡Gracias!